En este momento estamos aquí en Catamarca, donde no solamente estamos en el tratamiento de ejercicio, sino que también anunciando la importancia de que Catamarca para nosotros en este momento natural sea que es una de las 18 sedes oficiales que cuentan el calendario dentro de los departamentos de la ciudad. Para nosotros, en Catamarca, a decir que es una de las elecciones que nos reciben, como la salud natural, la salud de los departamentos de la ciudad, que nos lleva a su servicio, que está en su vida en el pasado. Muy bien, entonces vamos a llegar a ser los polémicos de los jugadores, que es lo que tenemos proyectado, que van a estar participando. En Catamarca van a estar llevando 5 una lista internacional, y que van a participar por la participación a la reunión de la reunión. Así que, simplemente agradecerles a todos ustedes, esperarlo en el 28 y el 29 de julio para trabajar con el club, donde yo paso a tarot, nos va a dar la bienvenida, con la presentación de un grupo de niños, de losiantes, y hoy día domingo hablamos de los tres grupos de 18 para todos los invitados, y hoy día domingo hablamos de los tres grupos de esta parte, y hoy día les corregimos de la provincia de Ecuador.